Beata Madre María de San José, la primera Beata venezolana, cofundadora de la congregación de las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús y primera superiora general de dicha comunidad. Las hermanas Agustinas Recoletas están dedicadas a la atención de ancianos, pobres y niños abandonados. Gracias por ver el video.